¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de tu coreana favorita. Para los que están aquí por primera vez y no me conocen, yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago vídeos en español. No te pierdas ningún otro vídeo mío suscribiéndote por aquí abajo si te interesa la moda, la belleza y la cultura coreana. Sí, estamos de vuelta en este fondo porque tal vez algunos de ustedes no saben pero hace poco llegué a Perú. He viajado desde Corea hasta Perú 26 horas pero bueno por fin ya me encuentro aquí en Lima, en Perú y estoy súper feliz pero yo creo que ese viaje me ha afectado de todas formas porque imagínense 26 horas en el avión. Llegué a Lima como a las 11 de la noche cansada, agondadísima y de frente me fui a dormir. Después de llegar me comenzaron a aparecer muchos granitos, mucho acné en la piel. Eso que yo normalmente no suelo sufrir mucho del acné pero de verdad estas últimas semanas he estado sufriendo por mi piel porque de la nada me comenzaron a aparecer los granitos por aquí, por el mentón, por las mejillas, por la frente, en la nariz, en toda la cara pero mírenme ahora. Bueno ahora estoy con un poquito de maquillaje pero igual hace una semana nomás estaba con todo el acné, con los granitos en la piel y ni siquiera con maquillaje se podía tapar. Mejor para que me crean les voy a mostrar el antes y el después. ¿Cómo vieron? Así fue. En este vídeo les voy a compartir todos mis tips, mis secretos de cómo hice, qué hice para mejorar mi piel, para desaparecer el acné. No se preocupen si ahora están sufriendo por el acné, por los granitos, por su piel. Aquí está tu omni, tu amiga, tu coreana favorita que te va a compartir todos sus secretos. ¡Crom, esta canta! El número uno es lavarse bien la cara. Tan simple pero tan importante. Es que de verdad, cuando no nos lavamos bien la cara, cuando no tenemos una buena limpieza facial, ahí es donde empiezan a aparecer los granitos, el acné. ¿Por qué? Porque nuestra piel se llena de impurezas, suciedades, polvos y si te maquillas es un plus hasta el maquillaje. Y si no nos lavamos bien la piel, todas esas impurezas, suciedades quedan aquí en la piel, tapando los poros y eso causa el acné. Por eso es muy importante el número uno, lavarse bien la cara día y noche. Especialmente más de noche porque ya nos vamos a ir a acostar y la piel tiene que estar súper limpia para que pueda descansar. Ese fue el tip uno, el número uno que he cumplido durante este tiempo para mejorar mi piel. Así esté muy cansada, con sueños, sin ganas, igual no tenía ninguna excusa. Me lavé bien, bien la cara, la piel. Y no solo para el acné, para los granos, sino en general el número uno más importante es mantener la piel limpia. Así que no se olviden de lavarse la cara bien. Por favor, cheval, es tan importante. El número dos es controlar el consumo de los dulces. Ya es muy conocido que los dulces no nos afectan tan bien, especialmente en la piel. Es una de las cosas que sí tenemos que evitar cuando estamos con el problema del acné. Pero sí, les entiendo perfectamente que es tan difícil, es tan difícil de evitar los dulces, las golosinas, las cosas ricas. Todos tenemos de vez en cuando ganas de comer algo dulce, algún dulcecito, un postrecito. Así que aquí les van mis tips. Lo que yo hago cuando tengo así muchas ganas de comer algo dulce, pero estoy tratando de evitar el consumo, es reemplazarlo por otras opciones más saludables. Ya sé que suena un poco aburrido, pero es un tip muy valioso que les va a ayudar muchísimo. Cuando tenía así muchas ganas de comer algo dulce, consumía frutas. Las frutas que también tienen dulces naturales, por ejemplo, frutas como plátano, mango, uva, son bastante dulce. Además, las frutas, a diferencia de chocolates, golosinas, esos dulces ya procesados que no son tan buenos para la piel, las frutas sí son muy buenas para la piel porque aparte tienen antioxidante, tienen vitamina, minerales, un montón de nutrientes. Tengo una nevera especial solo para frutas, solo para guardar las frutitas. Aquí, como pueden ver, tengo muchísimas frutas en casa porque en general nos gustan mucho las frutas y como les dije, es muy muy buena para la piel. Bueno, básicamente yo soy súper frutera. Me encantan las frutas desde pequeña. Me gustan casi todas las frutas, el plátano, la manzana, la sandía, la naranja, la mandarina, la papaya, la piña, todo. Así que en mi casa siempre hay muchas frutas. También pueden probar muchas recetas usando las frutas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho congelar el plátano. El plátano que es una fruta muy dulce, cuando las congelas y las licuas quedan como helado o smoothie. De verdad, tienen que probarlo. Es súper rico y saludable. Hoy me hice un té rojo, un té de berries, de frutos del bosque. A mí me gusta mucho este té porque tiene un sabor muy rico. Si no lo han probado, tienen que probar. A mí me encanta tomar tés. Me gusta el té verde, el matcha, el lucha, té de canela, té negro, té de hierba luisa, té de coca, de frutos del bosque, así. En verdad, de todo. El té es súper bueno para la salud. Ayuda para muchísimas cosas cuando te sientes un poquito mal, cuando te sientes así resfriada, con la gripe o si estás mal del estómago. Tomar té ayuda a calmar la ansiedad, las ansias, así que también prueben ese tip. El tip número tres es consumir fibras. Las fibras normalmente las podemos encontrar más en las verduras, en los vegetales. Son tan buenos para la piel porque ayudan a eliminar las toxinas, las impurezas de la piel. Y eso es un punto muy importante para mejorar el apné, el trouble, todos los problemas que tenemos aquí en la piel. Entonces sí, consumir bastante vegetal, verduras, ayuda mucho, mucho para la piel. Hay algunas recetas que tienen que probar sí o sí, si normalmente no son de comer mucha verdura, muchos vegetales, si no les gusta mucho, tienen que probar estas recetas que son deliciosas. Van a quedar enamorados, les va a encantar. El kibimba es un plato típico, tradicional coreano, que lleva muchas verduras. En la base lleva arroz, también puede tener un poco de carne, tiene huevo y muchas variedades de verduras. Es una excelente opción si quieres comer más saludable, más balanceado y consumir más verduras. También otra receta que me gusta mucho es el bol nam sam. Bol nam sam es un plato coreano, pero originalmente viene de Vietnam. No sé si han visto esos rollos primavera, spring roll, que es como un rollo de papel que adentro lleva muchas verduras. También puede tener un poco de carne o marisco. La verdad, si buscan, hay miles de recetas riquísimas, deliciosas y fáciles de preparar que llevan así bastante vegetal. Le pueden comer así, delicioso, rico y también su piel de ustedes les va a agradecer. El número 4 también se relaciona con la comida. Es consumir omega. El omega 3, omega 6, es uno de los nutrientes muy importantes para nuestro cuerpo y especialmente para la piel. Es un tipo de grasa insaturada. O sea, en palabras más fáciles, es un tipo de grasa saludable para el cuerpo. Porque ayuda a regenerar, reparar la piel. Entonces, cuando estamos así con problemas de la piel, nos va a ayudar muchísimo. Muchísimo para que la piel pueda regenerarse, pueda salir nueva piel y podamos mejorar. Pueden consumirlo en vitaminas, en tabletas, en pastillas, así que ya vienen. O también en los alimentos naturales podemos encontrar el omega. Por ejemplo, principalmente en los pescados, mayormente en los pescados que tienen la piel roja, el salmón. El salmón es uno de los alimentos más famosos que contiene mucho omega 3. Bueno, los que me siguen por Instagram ya sabrán que yo amo el salmón. Tengo una obsesión con el salmón. Es mi comida favorita. Pero no solo es porque es rico, es delicioso. Sino también es muy, muy bueno para la piel. Si buscan alimentos para la piel, siempre les va a salir el salmón. Es uno de los alimentos más efectivos, más buenos para cuidar la piel. Personalmente a mí me gusta consumir el salmón fresco en sashimi, en sushi, pero ustedes pueden consumirlo como más les guste. En parrilla, en la plancha, en sancochado, al horno o fresco, como les guste más. Aparte del salmón, también pueden consumir palta o aguacate y frutos secos. Estos alimentos también contienen muchas grasas saludables. El número 5 es una receta. Es una receta secreta para la piel. Es un jugo. Estas últimas semanas lo estuve tomando bien seguido. Me lo estuve preparando en las mañanas. Así que les voy a enseñar esta receta secreta para que ustedes también puedan probarla. Buenos días. Estoy aquí para prepararme el desayuno. Y hoy me voy a hacer uno de mis jugos favoritos. Es un jugo verde que me encanta muchísimo porque es muy bueno para la salud, para desintoxicar el cuerpo y especialmente para la piel. Últimamente lo estoy tomando bien seguido porque, bueno, hay que mejorar la piel. Entonces, lo que vamos a necesitar es espinaca, manzana y jengibre. Cortamos la manzana en trozos pequeños. La licuamos junto a la espinaca, jengibre y un poquito de agua. Y un plus, algo más que hice, aparte de todos estos tips que les he compartido, es aplicarme un producto especial para el acné. Hay productos así pequeños que se aplican solo en la parte donde está el acné. Se aplica ahí para tratar el granito, el acné. Después de haberme lavado la cara, después de haberme hecho mi limpieza facial y terminar todo mi skin care, ya en el último paso del cuidado de la piel, me apliqué ese producto en las zonas donde está el acné. Y me fui a dormir de frente porque también es muy importante dormir bien, descansar bien para que el acné pueda bajar. Siempre dicen que tienes que dormir entre 12 y 2 de la mañana. Ese es el tiempo donde la piel se regenera. Entonces, dicen que es muy, súper importante dormir en ese tiempo. Puede ser que duermas en total 6 o 7 horas nada más, pero sí es importante que ya estés dormida, que estés descansando en ese lapso del tiempo, entre 12 y 2 de la mañana. Pues chicos, eso fue todo. Esos fueron mis tips, mis secretos de cómo hice para quitarme los granos, el acné y mejorar mi piel. Espero que les ayude, que les sirvan estas informaciones que les estoy compartiendo con mucho cariño. No se olviden de regalarme un like si les ha gustado y ha ayudado este video. También si tienen alguna idea, algún video que les gustaría ver en este canal, déjenme en los comentarios para poder saberlo. Entonces, cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Adiós!